Bienvenidos a un nuevo video para el canal señores, en el día de hoy estamos con la, bueno con el video de alertas y tiendas lastimosamente ayer no subí, pero ayer solamente hubo 35 pavos que lo subí en la pestaña de comunidad hoy tenemos dos alertas de pavos, en total son 70 bbox y la primera se encuentra en Valle Latoto, Poder 64, que está por aquí aquí está la primera, 35 pavos y la segunda es Poder 70 igualmente y es furgoneta así que bajamos un poco más y la encontramos aquí mismo, aparte también hay dos supervivientes para que puedan subir de poder, lo cual se encuentra en Cumbre Leñosas, perdón, perdón, en Aventura y es Poder 108 que sería 3 Atlas, que es el que está aquí un superviviente y el otro es Datos, que está creo que por aquí dos supervivientes chicos para que lo puedan hacer y dos misiones de pavos para que la puedan hacer también, no olviden hacerlas que se vencen en 24 horas, vamos a ir a Batarrollen a ver la tienda de Fornite, por lo que veo están saliendo skins nuevas así que, ah que tenemos un nuevo baile, pero yo no sé este baile, tenemos un nuevo baile hoy día también, pero es que de verdad eh, voy a ponerlo en 3 segundos para que no me esté el copia y para que ustedes lo puedan escuchar también, vale esa, nuevo baile aquí, y el buen doctor que vale 1500, este, este, esta, esta es la hostia este eh, madre mía eh, tenemos por aquí Arcano Eintree, 800 pavos, líder del equipo terrorífico 1500, Birdie 800 pavos y el Driver 500 pavos, Echo 1500 y desgracia de devorador 800 pavos, hojas pegajosas 800 y rompe mandíbulas 1200 pavos, un bordero brillante 1200, artillero brillante 1500 y dirigele brillante 1200, color perco iris 1500, abstracto 1500, candado 1200, plate eh, 500 pavos, excursión en jacoba 500 pavos, temble que terrorífico 500, este baile vuelve después un año eh, poco se habla, sombificación 500 pavos, y truco trato 500 pavos, ardor aterrador 500 pavos, y toda la taquilla de bandero retax, ahora uno por rabia, todas las skins de su vela volumen, cada una vale 1200 pavos, cada paquete vale 2800, la skin de venu, todas las skins estas son de halloween igualmente, y el paquete de inicio, paquete de maestro de magma, pase de batalla, club de fornite y conjunto legado del club. Esa ha sido toda la tienda del día de hoy, se hemos quitado el código creador, mucha gente creo que se le quitó porque ya cambió de mes, así que no olviden ponerlo otra vez, si quieren seguir apoyando el canal, nos vemos el día, bueno ya mismo, en stream, así que, estamos en la tormenta comandantes, no olviden hacer las misiones de pavos, porque si no, se termina el día de mañana, y no la hacen, y pierden los bugs.